Estamos con Diego Marcos, un economista que acá en el seminario de AXOJA ha traído noticias tranquilizadoras para el sector agropecuario porque de alguna manera, por un lado, afirmó que el mundo sigue creciendo, aunque a un ritmo quizá no tan acelerado como últimamente, como el deseado, pero sigue creciendo. Sí, presentamos la distinción entre la realidad nacional, que es una macroeconomía que no está creciendo en los últimos cuatro años, sobre todo en producción industrial, con mucha incertidumbre, con algunos problemas y un mundo que, a pesar que tiene sus bemoles, como el conflicto en Medio Oriente, la situación en Rusia, el gran endeudamiento, la emisión monetaria, etc. es un mundo que sigue creciendo, que no está en crisis, que los países desarrollados han aumentado el ritmo de crecimiento respecto a los últimos años y, por lo tanto, los emergentes que, aunque crecen menos, siguen creciendo y le dan una sostenibilidad a la demanda de nuestros productos, por el lado de las cantidades. Por el lado de los precios, los argumentos, por supuesto, están en los fundamentos, pero lo más importante que está ocurriendo es que el dólar se comenzó a reevaluar, más o menos, a mediados del año 2011. Esa tendencia de reevaluación ya habría entrado en una especie de amesetamiento, aunque nadie sabe hacia dónde va a seguir, el dólar pareciera haberse equilibrado. Por lo tanto, no estamos avizorando un precio muy negativo para nuestro productor, sobre todo para la próxima campaña. Y una recomendación, digamos, dentro de la incertidumbre que genera el escenario nacional es que uno tendría que observar un poco el esquema patrimonial que tiene y no dejarse afectar por los resultados que pueden ser negativos, pero por ahí sin grandes mermas en la estructura general del negocio. Sí, esa es una buena reflexión porque uno debe, uno se pregunta, con alta inflación, la presión tributaria más alta de la historia argentina, alto costo de endeudamiento, la infraestructura productiva toda colapsada, con restricciones cuantitativas a la exportación en muchos de nuestros productos agropecuarios. Y no obstante eso, hacemos récord de producción, no obstante eso, tenemos empresarios que en las ferias de innovación van todos los años con cosas nuevas, todos los años se incrementa la productividad del sector. ¿Qué es lo que eso significa? Esa aparente disyuntiva entre mala información y una realidad del sector que puja y puja y puja y va para adelante. Bueno, en realidad la expectativa es, no importa lo que desde el punto de vista macroeconómico haga el gobierno, ni siquiera el porvenir, el productor sabe que tiene que laburar, ponerse, levantarse en la mañana y ponerse a trabajar y es lo que hace nuestro productor agropecuario. Entonces, la recomendación, como vos bien decís, es, ok, sabemos que nuestra rentabilidad está amenazada fuertemente, sabemos que en los campos marginales la contabilidad va a ser una ave muy rara de encontrar, pero en la próxima campaña, pero hay que mirar la estructura patrimonial, hay que pensar nuestro campo como una compañía y pensarla para los próximos años. De esa forma evitamos el pico de alta incertidumbre de la transición de gobierno. Muchas gracias. Gracias.